Victoria para el presidente en la Corte Suprema, pero un golpe para los migrantes que buscan asilo. El fallo de este jueves le permite al gobierno deportar rápidamente a algunas personas sin darles el derecho a exponer su caso ante un juez. Lamentablemente la decisión de la Corte se suma, francamente, a una agenda racista, xenófoba, que se viene aplicando en contra principalmente de extranjeros latinoamericanos, pero del resto del mundo también. En la opinión escrita por el juez Samuel Alito, el magistrado dijo que mientras que los extranjeros que han establecido vínculos en este país tienen derecho al debido proceso, un extranjero que está cerca del punto inicial de entrada al país no puede reclamar derechos mayores bajo la cláusula del debido proceso. Como explica este abogado, la decisión aplica a personas que no logran convencer a un oficial de inmigración de que están huyendo de su país por un miedo creíble. La decisión aplica a personas que están entrando y solicitando el miedo creíble, no a las personas que están dentro de los Estados Unidos que ya no están en un proceso de deportación sumaria. La decisión le pone peso a la implementación de una política del gobierno de Trump revelada este mes que obligaría a los jueces de inmigración a decidir quién amerita tener una audiencia de asilo y quién no. Es una victoria bienvenida por Trump luego de las dos derrotas que sufrió la semana pasada cuando la corte falló a favor de los homosexuales y transgénero y también a favor de DACA. El fallo le da un impulso al presidente Donald Trump, quien se espera siga usando sus políticas migratorias como tema de campaña durante este año electoral. Randy Serrano, Telemundo.